El Shana Meubéret, año preñado, año embarazado, es aquel en el calendario judío que consta de 13 meses. Al tener componentes lunares, como los meses, y por otro lado solares, como las estaciones, el calendario judío necesita un factor de compensación para la diferencia de 11 días que hay entre el año solar, que cuenta con 365 jornadas, y el año lunar, que tiene solo 354. Como el calendario judío está atado al ciclo lunar, el mes comienza con la luna nueva, no se pueden añadir días sueltos, sino que la única alternativa es añadir un mes completo. Por eso, ya hace muchísimos siglos, se estableció que en un periodo de 19 años, era posible agregar 7 meses dispersos cada 2 o 3 años, un mes que se agrega cada 2 o 3 años, de forma tal de balancear el calendario y mantener la armonía entre el calendario lunar y solar. Por eso, se agrega un mes adicional en estos años que son preñados, y el mes que se agrega es ADAR, por lo tanto, esos años tenemos ADAR-ALEF, el primer ADAR, y ADAR-BET, el segundo ADAR.